Apo, yo sé que estás molesto No vengo acá a justificar a Mancilla Ni a nombre de esa lucha de nombre de Gladiadores Creo que puso en peligro el torneo No obtuvimos la oportunidad de contar contigo en la segunda noche del torneo de Gladiadores 6 Pero Gladiadores no es un espacio Donde creamos que hay que promover la enemistad entre la gente Gladiadores se formó con la intención de promover la lucha libre peruana Y creo que tú como maestro Maestro de muchos luchadores peruanos Crees igual que yo Que más allá de resolver las cosas en el ring Lo que se hace en el cuadrilátero es demostrar el talento de cada uno de los luchadores De cada uno de los gladiadores que lo pisa Es por esto que creo yo Que la mejor manera de hacer que tú y Mancilla Vuelvan a tener la relación que todos queremos La amistad, el cariño, el respeto entre un maestro y un alumno No tienen que enfrentarse en el cuadrilátero Sino que todo lo contrario Tienen que estar juntos una vez más Así que Hemos decidido que el 20 de julio en Gladiadores 7 Somos Gladiadores, seamoslo siempre En el Danzac Arena Apocalipsis La leyenda La máscara más valiosa de Sudamérica Haga equipo con su alumno El Danzac luchador Mancilla Pero no se van a enfrentar a cualquier A cualquier equipo A cualquier oponente Creo que lo mejor es promover No solo el respeto fuera del ring Sino también dentro del ring Y para lograrlo Quizás es mejor Que amigos Alumnos Compañeros se involucren Así que Apocalipsis Y Mancilla Se enfrentarán a dos personas Que ellos ya conocen El hombre que ve el futuro El campeón máximo de LWA Cero Haciendo equipo con otro alumno de Apocalipsis El presente de la lucha libre peruana Bad Boy Jr. Y que todos los problemas que tengamos Queden en el ring Somos lo que somos Somos la esperanza del pueblo Somos estos locos que pactaron con su suelo Somos el sabor amargo de la indiferencia Somos la sangre de Argueda Marcando la diferencia Somos la ternura de tu agua Somos Lumpen Somos guerrilleros con poemas No preocupen Somos el conducto de tu voz A causa de la indignación Cuando el patrón al peón Solo lo escupe Somos Condor Cankey Somos Vallejo y Eguren